¿Está a punto de ser un ex funcionario municipal? Sí, sí, así es. A partir de pasado mañana, algo que fue consensuado con el Intendente, no pertenezco más, creemos que fue una etapa cumplida. Bueno, el Intendente, quien es quien decide el rumbo de la gestión, entiende que hacia dónde íbamos nosotros, en la gestión anterior, y lo que iba siendo modernización, en este momento no es lo que Juani necesita, él pretende más un área que se ocupe de un sistema de recaudación, que pueda tener ingresos para el municipio, y nosotros no nos encargamos de eso. Por lo tanto, nos pareció correcto, y consensuamos esta ida del municipio. ¿Que sienten nostalgia, dolor, bronca? No, 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 para nada, inclusive lo publiqué en mis redes sociales, yo no me voy ni mal, ni triste, ni con bronca, al contrario, me voy agradecido por la oportunidad, bueno, la de Carlos, ni hablar, pero por la de Juani, de permitirnos seguir, obviamente de tomarnos como uno de los pocos funcionarios que se quedaron de la gestión anterior, pero es cierto, a ellos la coyuntura les cambió, y el punto hoy está puesto en otro lado, entonces, a las dos partes nos pareció correcto, y que era lo mejor, bueno, que el municipio se oriente hacia otro lado, y no es lo que por ahí le podíamos dar nosotros. ¿Cuál es el balance que hace de su gestión? Visto de su óptica. Sí, bueno, la verdad que la cantidad de premios, reconocimientos, de hecho mañana tengo una disertación, que nos hayan llamado de provincia, de nación, hay parte de mi equipo que hoy está trabajando en la provincia, hay parte que está trabajando en la nación, sin ir más lejos, el diputado nacional Carlos Selva estuvo en Estados Unidos dando una charla de lo que habíamos hecho acá, para nosotros fue muy positiva, hemos marcado el rumbo a nivel nacional de lo que hay que hacer en cuanto a modernización, sin recursos económicos, sin grandes recursos humanos, la verdad que para nosotros fue un orgullo lo que hicimos, el intendente lo reconoció ayer, y bueno, ahora seguimos en otro lado. ¿Ya tiene destino, digamos? Sí, 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 el viernes ya son, yo en lo personal, soy parte del equipo de modernización de la Municipalidad de Pilar, y bueno, así como en el 2009 de Marcos Paz, vinimos a Mercedes, ahora nos vamos de Mercedes a Pilar. ¿Qué es lo que deja? No, bueno, a ver, dejamos un montón de sistemas andando, dejamos una política de datos abiertos, y gobierno abierto que entendemos va a continuar, dejamos la vara muy alta en cuanto a los municipios, vos de hecho hoy, a pesar de que el gobierno provincial y nacional empuja mucho, hay un ministerio de modernización, en la nación que antes no lo había, Mercedes sigue siendo un referente en cuanto a modernización. Le deseo lo mejor, estuvimos reunidos hace un ratito con la persona que va a estar a cargo, ojalá le vaya tan bien como nos va a nosotros, seguro que sí, y que Mercedes siga creciendo y aparte nos tiene a disposición. La última, le voy a hacer un paralelismo, a Messi, en la Argentina mucha gente no se ha dado cuenta de lo que es, ¿puede pasar lo mismo con la modernización del Estado, lo que ha sido el trabajo? No sé, tendría que jugar al fútbol yo, no, no, bueno, qué sé yo. No, porque uno siempre escucha, o ha escuchado, por ahí no se ve, ¿para qué está esa área? Por ahí no toda la comunidad entiende lo que es modernización del Estado. No, porque muchas cosas son hacia adentro, pero la gente que hace seis años usa el Wi-Fi libre, la gente que hace un trámite por Internet, la gente que usa un sistema de expedientes, o que hace un reclamo, o que puede consultar datos de la gestión, es cierto que algunos datos ahora se han sacado, pero vos podías consultar, qué sé yo, órdenes de compra, de pago, los sueldos, la evolución de los sueldos, el personal, hay gente de afuera que ha hecho uso de esos datos, ni hablar del programa de sensorización, que hoy se va a extender a toda la cuenca, el gobierno móvil, no, son muchas cosas que, a ver, la gente se apropia, y cuando vos te apropiás de algo, ya no te importa, no te das cuenta que está o no está, vos te apropiaste de eso. ¡Gracias!